Me preguntaban por ahí cuál es el argumento que nosotros tenemos para intentar jugar esta plaza y el argumento es uno solo, es el argumento deportivo. Nosotros estamos convencidos de que esto nos hemos ganado en un campo de juego y esto que nos hemos ganado en un campo de juego estamos dispuestos a defenderlo en el ámbito que sea y en el momento y bajo las oportunidades que tengamos de defender lo que estamos convencidos lo hemos ganado. La Conmebol se expresó en el día de hoy en su página oficial diciendo que en definitiva es el quinto mejor clasificado del torneo quien participaría en esa sexta plaza. Ahora bien, como hay sectores y hoy Independiente también plantea que hay que definirse esa quinta plaza. Nosotros sabemos que es una situación más que difícil, que hay mucho interés en juego y que por estas horas la información que tenemos es que en la AFA estarían por reunirse para dar tratamiento a lo que acaba de expresar la Conmebol con relación a esto. Nosotros les pido mil disculpas que en el transcurso de la mañana no lo hayamos podido atender pero era simplemente esto, de mantener la calma, de tener prudencia porque son temas... A ver, tenemos que cuidarnos de no decir una palabra de más y una palabra de menos. Bueno, quería expresarles esto, nosotros estamos esperando notificación de la AFA que todavía no la tenemos. ¿Hay una posibilidad que se pueda rebocarte en mayo, Mario? ¿Tiene alguna duda? No, no existe la posibilidad, digamos, estatutariamente, reglamentariamente no existe. Pero vuelvo a recalcar algo que creo que no es un tema menor. Estamos peleando con poderosos deportivos, económicos y políticos. Que era una lucha desigual pero que creo que hemos dado un paso más que importante con la resolución que tomó hoy la Conmebol haciendo y expresando de que le corresponde al quinto mejor clasificado del torneo anterior. Ese quinto, mejor clasificado del torneo anterior, lo miren como lo miren, es Atlético Tucumán. Nosotros vamos a defender el lugar que nos corresponde. Por el bien, no solamente de Atlético Tucumán, por el fútbol de Tucumán y por el fútbol del interior. No estamos dispuestos a que ellos interpreten este reglamento de la manera que más les convenga a los poderosos. Gracias por ver el video.